Y ya estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo y en este caso para meternos en un tema que está siendo muy discutido porque sabemos que el gobierno nacional está modificando o intentando modificar diversas leyes, diversos consensos sociales justamente en nuestro país. Y uno de ellos tiene que ver con el tema de la punibilidad para niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. Y en este caso concreto finalmente lo que venían anunciando que tiene que ver con la presentación de un proyecto para bajar la edad justamente de punibilidad a 14 años. Por ese motivo estamos en contacto ya con Claudia Cesaroni, quien es abogada e integrante de la red Argentina No Baja. Hola Claudia, buenas noches. Muchas gracias por estos minutos. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poquito de este tema que si bien el gobierno, actual gobierno, pero que ya en su momento, en el momento de campaña y previamente venían hablando de este tema, bueno, lo materializaron, presentaron este proyecto y para dar un poquito de contexto, ¿no? A lo que esto podría significar. Sí, una aclaración, si el proyecto que envía el gobierno nacional y que ya se convocó en la Cámara de Diputados a una reunión, digamos, de tres comisiones, es de baja edad de punibilidad a los 13 años. No de los 14, es peor todavía. Es más grave todavía. La convocatoria está hecha para el miércoles 31. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento y agradezco este espacio para que primero se reclame, por ejemplo, que vaya a la Comisión de Niñez. Porque fíjate que un proyecto que se refiere a niños, niñas y adolescentes, porque estamos hablando de pibitos de 13, 14 años, que quiere el gobierno que pasen a ser sujetos de procesos penales y presos y que vayan a cumplir penas de prisión, no va a la Comisión de Niñez. Lo han enviado. Ustedes saben que dónde, qué comisiones analizan un proyecto legislativo, lo define la presidencia de cada Cámara. En este caso, la presidencia de la Cámara de Diputados resolvió que la Comisión Cabeceras sea la Comisión de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Y queda afuera justamente la Comisión cuya incumbencia son fundamentalmente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, ya es un problema, no es poca cosa que se deje afuera al área de niñez. Precisamente porque toda la política del gobierno está orientada a plantear esta reforma como parte de su política de seguridad, encabezada por Patricia Burry. Si no ustedes, ahí ponían la foto de Mariano Cunillo y Barona, yo no tengo ninguna duda, no tenemos ninguna duda de que la principal responsable de este proyecto, la letra incluso fundamental de este proyecto, no está en el Ministerio de Justicia y en el Ministro de Justicia, Cunillo y Barona, sino mucho más en la Ministra de Seguridad, Patricia Burry. Que fue, había sido en tiempos del macrismo, la última funcionaria que intentó presentar otro proyecto en febrero de 2019. Y fíjate qué interesante, ese proyecto de 2019 bajaba la edad de punibilidad a 15 años, ahora a 13. O sea, no hay ninguna racionalidad ni ninguna fundamentación de por qué con tan pocos años de diferencia se baja dos años la edad de punibilidad, ¿no? De 15 a 3. Sí. Bueno, podríamos pensar también que hay, no sé si es la palabra adecuada utilizar la palabra mitos, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con las situaciones que se dan, bueno, de delincuencia o de conflicto con que intervienen niños, niñas y adolescentes, ¿no? Recién veíamos algunas gráficas que veían desde Argentina no baja y lo que tiene que ver por qué esto no sería una solución, si se quiere, a determinadas situaciones que se viven en la sociedad. Sí, absolutamente. Son mentiras. O sea, yo, digamos, es verdad que uno también puede llamar los mitos, pero son mentiras. Y de hecho, justamente, el gobierno no manda, no informa datos. No hay datos que simplifiquen ese supuesto gran problema, esa magnitud tremenda, un problema de adolescentes que cometen delitos. Porque no es verdad, no existe. Los datos que hay, o sea, no tienen datos que fundamenten o que justifiquen sus decisiones. Los datos que tenemos nacionales y de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, justamente lo que indican es que, al contrario de lo que es una idea impuesta o difundida por muchos medios de que la delincuencia juvenil no para de aumentar, es todo lo contrario. En la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más numerosa, más importante en términos de número y también, obviamente, de hechos delictivos, porque tiene que ver proporcionalmente con la cantidad de población que tiene, los últimos datos que tenemos, que son de 20 a 22, muestran que, de todas las cestas en que cada provincia, tiene una estadística que indica cuántas investigaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires, se llaman investigaciones penales preparatorias, se hacen en un año. Bueno, la provincia de Buenos Aires, en el último año que tenemos registro, que hay registros oficiales, del total de investigaciones penales preparatorias, que son unas 900.000, solo un 2.5% incluye adolescentes de 16 o 17 años. Entonces, la verdad es que es un número ínfimo, o sea, no decimos que no hay casos, lo que decimos que son casos, comparativamente con el caudal de situaciones delictivas que hay, absolutamente minoritarios. Y esos son los adolescentes que hoy son punibles, los de 16 y 17 años, por supuesto que el número de delitos cometidos por adolescentes no punibles al día de hoy, o sea, menores de 16, es infinitamente menor. Nosotros además ahí queremos dar una discusión y una disputa también discursiva, política, porque hay como un intento de borrar la adolescencia, ¿no? Digamos, esto que se dice, este dogma, esa frase que se repite, que la ha repetido el presidente, la ministra, el ministro, a delitos de adultos, penas de adultos. Que es un poco, es decir, a un niño lo voy a tratar como un adulto, ¿no? El mensaje que quieren enviar es, un niño que comete delitos deja de ser un niño, porque acá hay que recordar que conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, toda persona menor de 18 años es un niño. Y esa Convención nosotros la tenemos con jerarquía constitucional, es parte de nuestra propia Constitución. La Convención no dice que un niño, o sea, una persona menor de 18 años que comete un delito deja de ser un niño. Sigue siendo un niño, sigue requiriendo, y el Estado y la comunidad y la familia le deben cumplir sus obligaciones con ese niño, con una protección especial, con un plus de derechos, sigue siendo un niño que comete un delito. Entonces, esa situación, por supuesto que hay que abordarla, pero hay que abordarla con un trato totalmente diferenciado que si fuera un adulto. Y eso no lo digo yo porque estoy en la red argentina no bajo, porque soy garantista, porque soy buena o reblandecida. Eso lo dicen todos los tratados internacionales. No solo la Convención sobre los Derechos del Niño como tratado internacional específico que se ocupa de la infancia, sino una serie de documentos, de resoluciones, de otro tipo de derecho internacional de los derechos humanos que justamente estudian esa temática específica. Y que yo estoy segura, a mí me encantaría poder preguntárselo al ministro Cunel y Barona y a la ministra Patricia Burris, que conocen siquiera la existencia de todo ese caudal de material para trabajar con los adolescentes que eventualmente cometan delitos. Estoy segura que no. Entonces, toman una consigna que saben que a una parte de nuestro pueblo le parece atractiva, eso pensaba un poco también, porque ¿qué hay en el discurso, digamos, de los vecinos, las vecinas, de la gente, en esta tal vez temores, miedos, o ante situaciones que pasan, que termina calando tan hondo esto? Exactamente. Yo creo que hay una parte de nuestro pueblo, digamos, de nuestra sociedad, que cree, primero, que no son sus hijos, ¿no? O sea, que nunca le va a tocar a sus propios hijos. Pues yo a veces les digo, bueno, piensen en el pibito de 13 años, 14 años más cercano que tengan, que todavía está en pleno crecimiento, imagínenselo preso, encerrado en una celda, lejos de su familia. Entonces, la respuesta es, bueno, pero si comete un delito, que se la banque. Como diciendo, mío no, o sea, yo no me puedo imaginar eso porque ni mis hijos, ni mi nieto, ni mis sobrinos van a cometer un delito. Bueno, digo, también hay que pensar un poco en que hay una gran cantidad de adolescentes que están entrando en la adolescencia. Están privadas en el acompañamiento de su familia, que viven en condiciones muy jorobadas. Y entonces, que algunos, muy pocos de ellos, insisto con esto porque realmente son pocos comparativamente con la franja entera de pibes y pibas de esa edad, cometan algunos delitos. La pregunta que yo hago es, o que nosotros hacemos es, ¿no puede el Estado abordar esas situaciones, trabajar con esos pibes por fuera del sistema penal? Nosotros en nuestros carteles que ustedes están mostrando, decimos cosas que parecen obvias, pero no son tan obvias. Más educación, más cuidados, menos castigo, porque entendemos que para un niño, para un adolescente, lo que hay que hacer es cumplir las obligaciones que el Estado tiene con esas personas. Yo preguntaría, bueno, en Viedma, en la Patagonia en general, en la provincia de Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz, ¿cuántos adolescentes hay que estén involucrados en la comisión de delitos? ¿Cuántos son? ¿No los puede abordar la municipalidad, la gobernación, sin apelar al sistema penal? Trabajando uno a uno con esos niños, con esos adolescentes, garantizándoles derechos que seguramente tienen conculcados. Ahí me parece que está un poco el centro del debate. Nosotros, insisto, con esto que me parece muy importante, no decimos que no hay que hacer nada con un adolescente, hoy no punible, un pibe de 13, 14, 15 años, que comete un delito, sino que decimos que hay que abordar a ese pibe por fuera del sistema penal, pero trabajando con él para que no vuelva a cometer delito. No nos parece poca cosa que esté involucrado en situaciones delictivas, pero nos parece que lo mejor que podemos hacer es mantenerlo alejado. Pobre Cunio Olivarona que aparece como único protagonista y no lo es, insisto con eso, no lo es. No, digamos, ese es el punto. Lo que pasa que es difícil hablar de esto, un momento en el que justamente el gobierno dinamita todo el sistema, el aparato, digamos, el Estado social y el único Estado que quieren sanchar es el penal, ¿no? Bueno, justo en eso, mientras te escuchaba, pensaba en eso, en un momento en que el Estado se está corriendo, está dinamitando y está sacando todo lo que tiene que ver con las redes y las políticas de acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que también, por un lado, son programas nacionales, pero que en las provincias repercuten y mucho más allá de lo que cada provincia haga dentro de sus gobiernos, ¿no? Tiene que ver en un camino que se está como poniendo muy peligroso y complejo, ¿no? En situaciones que ya, digamos, que no es que estaba todo perfecto, que habría que haber tal vez mejorado, pero claramente el camino no debería ser este. Totalmente, y a medida que vaya habiendo, porque creo que esto es obvio, pero también hay que decirlo, las redes de contención, las redes de acompañamiento, no son muy sólidas, porque justamente están hechas más que nada a veces con esfuerzos, ¿no? Digamos, esfuerzos de trabajadoras sociales que están en un dispositivo y dejan la vida en esto, o de, no sé, un club de barrio. Con falta de presupuesto, con un montón, sí. Exactamente, y con mucho esfuerzo, ¿viste? Recibe a los pibes del barrio para que no estén en la calle. Ahora, si ese club de barrio se pagaba 100 lucas de luz y le viene un millón y tiene que cerrar, o no pueden venir los pibes a jugar a la pelota, porque no pueden prender la luz a la tarde, entonces los pibes van a estar en la esquina chupando Paco, entonces vos finalmente vas contra el pibe, que por ahí paso yo, pasas vos, y el pibe nos afana el celular y nos da bronca, y yo, viste, bueno, al final estos pibes tienen lo mismo para, pero hay una red de situaciones previas, una red que, claro, cuando la empiezan a destruir, ¿no? Esa trabajadora social, por ahí la echan, o se harta de ganar 2 pesos con 50 y dice, bueno, me voy a trabajar a, no sé, a vender ropa en mi casa, que me angustio menos, y, ¿no? Entonces, voy a decir, si vos dinamitás las redes que sostienen a esos pibes para que no se caigan, cuando se caen, cuando se mandan una transgresión, no podés caerle con, decirle, bueno, mirá, ¿sabés qué? Lo que tengo para vos es cárcel y hasta 20 años de prisión, que es lo que dice este proyecto. Y este proyecto, no solo es, ahí está la responsable, este proyecto, te digo, no es solo terrible por esta cuestión, por esto que te digo, ¿no? Baja la edad de punibilidad, 13 años, impone pena hasta 20 años. No es lo mismo 20 años para una persona grande que para un pibito de 13 o de 14. Es una locura, es casi el doble de su vida. Pero no solo esto, construye una especie de retorno al patronato, o sea, establece un régimen, un sistema para los que define como no punibles, o sea, para los que quedan por abajo de los 13 años, límite hacia abajo, o sea, puede ser pibito de 6 años, que en tanto los consideren peligrosos y utiliza terminología que es del siglo pasado, del principio del siglo XX, peligrosismo, la terminología del patronato, los menores que están en riesgo, pueden internarlos, pues, internarlos, sin límite de tiempo, hasta que tengan, reciban informes de que ya no son peligrosos. Eso es totalmente inconstitucional, viola la Convención sobre los Derechos del Niño, viola nuestra Ley 26.061, viola las leyes de protección que tienen la mayoría de las provincias. Entonces, es un proyecto que es tan brutal, yo creo que lo han hecho tan bestial este proyecto, y creo que ahí está la mano del asesor de Burri, Fernando Soto, que es el defensor de, ha sido el defensor del policía Chocobar, ¿se acuerdan de este caso? Sí. Están teniendo, bueno, el abogado defensor de Chocobar, un tipo que defiende la pena de presión perpetua, que defiende las políticas más manoduristas, es el asesor principal de Burri y ha estado en la presentación de este proyecto, y yo creo que la letra del proyecto es de él. Entonces, bueno, yo creo que Stan decía, que creo que es tan bestial el proyecto, que lo tiran para después negociar algo un poco no tan... Claro, porque pensaba, ahora empieza el debate y las discusiones, digo, ¿qué rol van a tomar legisladores y legisladoras ante este proyecto que recién, bueno, mencionabas algunas de sus características? Bueno, mirá, yo creo que estamos, no voy a decir ninguna cosa brillante, estamos en un momento muy difícil, en el que lamentablemente se han votado cosas que por lo menos desde mi punto de vista son tremendas, y estamos viendo cada día como, bueno, ayer hemos visto, el gobierno destina 100.000 millones de pesos a gastos reservados de las CIDES, o sea, es como los fantasmas más horrendos de nuestro pasado, cercano, ¿no? Digamos, entonces, en ese contexto, con haberle habilitado al presidente a tener facultades extraordinarias para tomar decisiones, obviamente esta decisión no la puede tomar mediante las facultades extraordinarias porque incluye materia penal, la materia penal no se puede tomar por fuera de la discusión legislativa, así que yo espero que nuestro poder legislativo aproveche para discutir a fondo, que nos escuche, que escuche a las personas que trabajan con la infancia, que conocemos los lugares donde van a parar esos pibes y pibas, ahí lo tenés a Fernando Soto, es el primero a la derecha, en el extremo opuesto a Acuña Olivarona. Bueno, digo, que piensen, ¿no? Los diputados, insisto mucho, me parece muy importante la discusión también que esté en el Senado, los representantes de las provincias, ¿qué quieren para su infancia? Construir cárceles o pensar, digamos, otros modos de hacer políticas públicas con sus pibes y pibas, ¿no? Que investiguen, que vayan a los lugares donde están detenidos. Y hay una cosa que a mí me impresiona mucho y es que en general, bueno, será porque yo trabajo en general con personas privadas de libertad o con sus familias, los y las legisladoras van muy poco a los lugares de los tierros, no los conocen prácticamente, no los conocen, no los conocen, pero no a visitas de esas guiadas que te llevan a hablar con el director del penal y a que te cuentes, no, no, meterse en un pabellón, hablar en una celda con los pibes, ahora, digamos, estamos discutiendo este tema, entrevistar primitos que están privados de libertad por ahí, tienen 16, 17 años y están presos, cumpliendo ya los 18, 19, habiendo sido condenados a penas muy altas. Bueno, conocer un poco de qué se habla cuando se habla de mandar a alguien preso, ¿no? Digamos, creo que es básico que para legislar sobre estos temas habría que conocer un poco la realidad de lo que eso significa, ¿no? Bueno, Claudia, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y obviamente estaremos en contacto a ver qué rumbo toma, ¿no?, este debate y, bueno, esperando allí al próximo 31. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por darle lugar a esta discusión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí charlamos con Claudia Cesarón y ella es abogada e integrante de la red Argentina No Baja. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con este proyecto que han enviado desde el Gobierno Nacional para bajar la ley de punibilidad a 13 años y, bueno, todo lo que implica también otros detalles de lo que han escrito en este proyecto. Vamos a continuar, obviamente, hablando de este tema. Llega el momento de compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.